Ojita Verde En la coca, dime toda la verdad ¿Cuál es la suerte que me espera en este mundo de ilusiones? ¿Cuál es la suerte que me espera en este mundo de ilusiones? Muchas mujeres he tenido, a toditita las quise Una tras otra se me han ido, como palomas voladoras Una tras otra se me han ido, como palomas voladoras Por eso, hojita de coca, dime toda la verdad Y si ya no hay remedio, mejor sería quitarme la vida Y si ya no hay remedio, mejor sería quitarme la vida De las mujeres que yo amé, solo los nombres me quedan Porque Dios mío, tú me dejas en este mundo de ilusiones Porque Dios mío, tú me dejas en este mundo de ilusiones ¡Oh, sí! Y si ya no hay remedio, mejor sería quitarme la vida